La rosa, esta hermosa samba de Virgenio Carmona. Gracias mucho por invitarnos y con esta samba nos despedimos. Gracias mucho por invitarnos y con esta samba de Virgenio Carmona. La rosa del palma mía. No hay de morir, de alto morir, hay de quien lo iría. Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Antes que se marchite, la rosa del palma mía. Segunda. Son dos ocasos negros que me deslumbran. Y en mi larga sandanza, de buenios hechos me alumbran. Y en mi larga sandanza, de buenios hechos me alumbran. Por su mirar profundo, yo bien quisiera, decirle que en el mundo, no hay de haber más quien la quiera. Decirle que en el mundo, no hay de haber más quien la quiera. Venga. Venga, no hay de morir, de alto morir, hay de quien lo iría. Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Mucha gracia. Mucha gracia. Bien por los bailarines. Gracias. Perfectamente. Y quiero presentar a Silvina, un aplauso para Silvina, para Manuel, guitarrista de aquellos. Gracias.